Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en donde en este vídeo vamos a hablar, dar un pasito más en la composición fotográfica. Vamos a hablar de las fuerzas de expresión, en este caso centrándonos en dos. Dos contrapuestas, ya sabéis que la composición funciona muy bien siempre contraponer cosas, lo grande, lo pequeño, lo frío, lo caliente, podemos llevarlo a lo infinito, pero siempre contraponiendo cosas que son distantes entre sí. Lo que vamos a hacer es enfrentar la armonía para componer con el contraste, pero vamos a ver exactamente a qué nos referimos, os voy a poner algunas fotitos como ejemplo de los grandes clásicos, de grandes fotógrafos para que aprendamos un poquito y también si no los conocéis, por supuesto, que investiguéis un poco, además de encontrar en esta lista de reproducción que os voy a enlazar todos los fotógrafos clásicos y grandes fotógrafos de la historia que hemos ido reseñando en este canal de fotografía a lo largo del tiempo. Os tengo que recordar antes de empezar que en roberthomasfoto.com ahí tenéis toda la información de los talleres de fotografía urbana, de composición fotográfica, de retratos en exterior, de uso de flash, todo lo que vamos organizando en ciudades como Barcelona, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Bilbao. Tenemos un montón de material, un montón de cosas que enseñar y mostrar en grupos prácticos, grupos personalizados y pequeños, a los cuales, por supuesto, estaré encantado de recibiros. roberthomasfoto.com, ahí además encontraréis los cursos online, precisamente vamos a hablar hoy de composición, sabéis que tenemos una primera parte de composición fotográfica en vídeo online, ahí tenéis el curso en la página web y también de organización y revelado con Adobe Lightroom Classic, en el cual, pues bueno, os explico mi método y os explico un poquito el programa para que seáis capaces, por supuesto, de rápidamente organizar, editar, seleccionar y revelar vuestras fotografías de un modo óptimo. Y los viajes, por supuesto, los viajes fotográficos, acabamos de volver de una gran semana de fotos junto a Sergio, de nada incluido, con un grupo increíble, nos hicimos una familia a lo largo de Marruecos, estuvimos siete días en Marruecos, os enseñé alguna fotito mientras hablamos, un viaje espectacular lleno de contrastes, precisamente, de fuerzas de expresión, sin ninguna duda, en la que disfrutamos de un grupo especial. Y además, como digo, hay muchos más viajes, a final de año nos vamos a ir a Nápoles, estamos organizando un montón de cosas, mi amiga Marta ya me está mandando información para ir a Ámsterdam, un saludo Marta, muchísimas gracias, y luego, pues por supuesto, un montón de cosas más que estamos preparando, así que no os lo perdáis, lo mejor, suscribíos al boletín de noticias, mensual, de la página web, que os enlazo también abajo en la caja de descripción, para estar al tanto de todo esto que os acabo de contar. Bueno, comenzamos con las fuerzas de expresión, podemos hablar de la composición, que atendemos a un montón de criterios, como es buscar puntos que son marcadores visuales, líneas que son dinámicas, tonos del gris, tonos de color, bueno, lo que vamos a hablar es un poquito más avanzado, es un poquito más, espero que un poquito más claro también para vosotros, gente que tengáis un poquito más de experiencia, los que no tengáis esa experiencia, por supuesto lo vais a entender perfectamente, es las fuerzas de expresión, en este caso, componer con la armonía y el contraste. Vamos a empezar con la armonía. Se suele decir que para componer con la armonía, es la búsqueda de la belleza, de la belleza absoluta, y cómo encontrar la belleza, cómo encontrar una fotografía que nos haga sorprendernos por lo que nos transmite en cuanto a precisamente esta armonía, y esta absoluta embriagadez que nos provocan ciertos elementos que el fotógrafo ha metido en ella. Bueno, vamos a verlo. Se suele decir que lo primero tenemos que buscar fotografías que tiendan a la simetría, que tiendan a la simplicidad. No quiere decir que sean fotos fáciles, cuidadito, pero fotografías que nos ayuden a entenderla de una manera muy clara, muy sencilla. Por ejemplo, fotografías muy bien ordenadas, fotografías muy bien equilibradas, que haya una sola unidad, es decir, que no haya demasiada complejidad de capas, fotografías con colores y más pastel, colores no tan vivos, provocados seguramente por la luz con la que se trabaja en este tipo de composiciones. Cuando nosotros buscamos la armonía, cuando buscamos la belleza, y por eso, por ejemplo, los fotógrafos de retratos me entenderéis muy bien, se busca la luz suave, una luz que no sea dura, una luz que sea lateral, una luz que sea dorada, una luz del atardecer, del amanecer. Por supuesto, los paisajistas también me vais a entender perfectamente. Cuando se busca este tipo de luz, se encuentra un tipo de composición mucho más armónica, mucho más pausada, mucho más tendente a que cuando el espectador la ve, va a advertir esa belleza natural, esa belleza personal, o ese cierto equilibrio dentro de todo lo que es la composición. Van a ser unas sombras mucho más alargadas, van a ser unas sombras que vienen de un volumen diferente y especial. Bueno, al final, como digo, componer buscando esa armonía. Por ejemplo, veis en las fotografías que os he ido poniendo a Fred Herzog, que componía con unas sombras muy blanditas, unas sombras en las que no eran negra, las sombras, sino que se veía mucho detalle en ellas. Y esto era provocado, ¿por qué? Por la luz con la que trabajaba, una luz suave que le permitía realizar estas composiciones. Y eran unas fotos muy armoniosas, muy tendientes a la belleza, no tanto al contraste duro como el que, por ejemplo, estaremos acostumbrados en otros autores, que os mostraré más adelante. También vemos fotografías de naturaleza increíbles como las de Sebastián Salgado, que Salgado se movía en un terreno muy pantanoso en cuanto a escenas de mucho contraste, como os enseñaré después, pero a la vez componiendo de una manera muy armoniosa, cosa por la que, por cierto, ha sido siempre muy criticado. Y, bueno, ya os contaré un poquito después en qué consistía esta crítica. Pero bueno, haciendo un pequeño resumen, lo que tenéis que saber es que si queréis buscar la armonía, si queréis buscar una fotografía que exprese belleza, tenemos que buscar simetría, equilibrio, redondez, unidad, una luz suave, simplicidad, minimalismo, colores, pastel, todo ello generado, sobre todo, por esa luz, que es lo más importante en la fotografía. ¿Y ahora qué pasa con el contraste? Pues que es todo distinto, es todo diferente. Vamos a ver en qué consiste la fuerza de expresión en fotografía referente al contraste. El contraste es una fuerza de expresión muy potente. Aquí no buscamos tanto la belleza, no buscamos tanto pausar al espectador, pausarle de una manera tranquila, hacerle recrearse en la fotografía, sino que aquí buscamos algo más. Son fotografías más complejas, e incluso con demasiada información dentro de la fotografía. Ya no buscamos esa simetría, sino que a veces buscamos la descentralización de los sujetos, entender a los extremos, buscar fotografías impactantes de una manera en la cual no sea, como digo, tan armoniosa ni buscando esa belleza, sino impactar. Es decir, utilizando colores primarios, utilizar una luz dura, buscar unas sombras complejas y componer de una manera que pueda sorprender precisamente por todo lo contrario a lo que estábamos hablando anteriormente, la armonía. Y aquí tenemos autores muy interesantes también. Tenemos autores como Alex Webb. Alex Webb es un autor con una capacidad compositiva increíble. También os he enseñado alguna foto en la armonía, en la cual componía con unos tonos muy suaves, con unas formas muy equilibradas, una composición muy bonita y sobre todo, como digo, equilibrada, que es uno de los factores clave de componer con la armonía. Sin embargo, veis como Alex Webb también se movía en terrenos pantanosos de la contraste, con mogollón de información por el medio, con mogollón de uso de la luz dura, con una fuerza muy potente en sus fotografías precisamente por, primero, no saber lo que está pasando ahí, pero a la hora de entender la foto y pausarte en ella empezar a ver qué maravilla de composición y cómo jugaba con... precisamente con los elementos que entraban en su encuadre. Lo mismo nos sucede con autores como Constantin Manos, autores clásicos que nos ayudan a entender cómo una fotografía saturada, compleja, llena de asimetrías, llena de complejidad, resulta que, cuidado, porque estamos encontrando mucho interés en estas fotografías. Ya no también como Salgado, que comentábamos antes, que lo que hacía era componer tanto en situaciones de naturaleza con una forma muy armoniosa, muy de búsqueda de la belleza absoluta, por ejemplo, en esos grandes paisajes, ¿no? que podéis ver, por ejemplo, en un documental llamado La sal de la tierra, que está referenciado a Sebastián Salgado y hecho por su hijo, además, y que nos mostraba la doble cara, porque Sebastián Salgado en cuanto contraste fue muy criticado porque comenzó fotografiando escenas de guerra, escenas con... bueno, sitios con muchos problemas, sitios muy complicados, en los cuales él, por su manera de ver y entender la fotografía, componía de una manera muy armoniosa dentro de una situación de contraste y esto es complicado porque por ello era como un juego, ¿no? un juego de contraste compositivo, precisamente, en el cual fotografiaba la muerte, fotografiaba la miseria, la desgracia de una manera muy armoniosa y la verdad es que hay muchos, como digo, han criticado esa forma de entender la fotografía de Salgado. Sin embargo, a criterio vuestro, por supuesto, todo esto es interpretable, espero que os haya servido para avanzar en vuestra fotografía, para definiros un poquito mejor qué tipo de fotógrafos sois, por supuesto, todo esto lo hablamos en los cursos que vamos a proponer a lo largo de esta segunda mitad del año 2019, en nuestros viajes, vamos a hablar mucho de composición, vamos a hablar mucho de expresión y en los siguientes vídeos, estáos atentos, porque seguiremos analizando las fuerzas de expresión que van a convertir o espero que conviertan vuestra fotografía, pues bueno, en algo muy vuestro, sobre todo, y que el plus de gustar a los demás, pues también esté presente. Nos vemos en mi cuenta de Instagram, donde veis mi trabajo diario, donde veis mi fotografía, donde me conocéis un poquito mejor, arroba robertomasf, en este canal de YouTube y en mi página web robertomasfoto.com Nos vemos, chao.